...ha elegido la letra Josefina Junquera, que es la delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. Es una letra que... o un tema, mejor dicho, que prácticamente llevan casi todas, casi todas, por no decir todas las agrupaciones. Ahora escuchamos el cuplé. ¡Gracado por construir! ¡Aquí de playa, mirando al agua, pondrán un pirulín! ¡No es de televisión! ¡No es de televisión! ¡No es que está en el barco! ¡Y desde arriba se ve la prima, no me seas a tirón! ¡El pirulín lo quiere para la comunicación! ¡Para que su amigo, para que la lo pueda escuchar con mejor! ¡Si los pirulines tanto le encantan! ¡Cuando llegue Semana Santa! ¡Vistas el arropiero en la procesión! ¡Pekín! ¡Pekín! ¡Sangay! ¡Ponoloto tira de la China Catalina! ¡Vamos todos a cantar! ¡Y cuando llegue el carnaval, un cachetazo de kung fu te llevará! ¡Ya! ¡El barrio chino está aquí! ¡Sí! ¡Que los venda o que se coloque para venderlo en Semana Santa! ¡Entramos ahora en el otro completo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pekín! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pekín! ¡Pekín! ¡Suscríbete al canal! Gracias.